Nos encontramos en el Cementerio General de la Ciudad de Macas. Aquí hemos venido la familia y los empleados de Mágico TV Canal 2 para dejar un recuerdo a Don Elvis Javier Salazar Guevara quien nos reposa en este lugar de la cementerio. Mágico TV Canal 2 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.